Sí, estamos aquí prácticamente para probar servicios básicos a toda la gente aquí en Honduras. Servicios dentales, médicos, laboratorio, rayos X, farmacia. Estamos abriendo las puertas aquí en la escuela a partir de las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana. Las personas vienen, pasan por una clasificación básica en la que se asesora las necesidades del paciente y de ahí se distribuyen a los diferentes departamentos en los que ellos tienen que pasar. ¿Cuántas personas estarán atendiendo este día? Estamos atendiendo 500 personas por día y estaremos aquí hasta el día 23 del mes de marzo.